¿Cómo se ha hecho el trabajo con el equipo? Hoy lo va a intentar por la tarde, vamos a ver cómo funciona. Y el resto se encuentra en buenas condiciones, a excepción de Cartal, que aquí al final seguro que va a seguir sufriendo, pero esperemos que su mejora física también le ayude, pero las molestias en el tobillo van a ser permanentes. Ahora mismo yo, porque su posición también, porque Rafa también está todavía volviendo. Es la más castiga del equipo, sin duda, porque ya se necesita fuera, Cartal, pues una semana será un poquito mejor, un poquito peor, de hecho, un mejor que tenga. Sí, así es. Vamos a ver, sin duda es lo que más necesitamos ahora mismo, salud en esos puestos para que los jugadores puedan rendir, porque creo que ganas y espíritu tienen. Sí, volvimos con buen ánimo. Normalmente el equipo suele tener un buen ánimo. Y bueno, pues sí, sí que volvimos con buen ánimo. Y espero que muchas de las cosas que pudimos hacer en este partido nos sirvan de aquí al final de temporada. Y yo veo al equipo concienciado y con ganas de hacerlo. Lo que era defender mejormente bien, porque también el camino, ¿no? Sí, defender mejor, lógicamente, sin duda, sin duda. Siempre hablamos de que aquellas cosas que no tienen que ver con el talento tienen que ser buenas cada día, y la defensa es una de ellas. Sí, necesitamos ser capaces de transformar esas ventajas que generas, ¿no? Y el otro día, yo creo que desde el punto de vista de la lectura ofensiva, el equipo estuvo bien, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, pues no estuvimos tan acertados en algunas posiciones, ¿no? Pero de todas formas, ahí el camino es muy fácil, es seguir buscándolas, ¿no? Porque son jugadores que normalmente van a anotar ahí, ¿no? Por poner el ejemplo de Cartal, el día, dos días antes estuvo fantástico, tomando las mismas decisiones, y tres días después, pues no tuvo tanta fortuna. Pero lo que no debe hacer es cambiar, sino que debe seguir tomando esos tiros, porque él tiene capacidad y habilidad para meterlos. Este mes, porque, bueno, más que el jugador es un mundo, ¿no? Pero que alguno se pueda frustrar o bloquear, por ejemplo, de Cass, también, ¿no? Sí. Sabemos que la gente está jugando, porque hemos visto en el tema, ¿no? Y que últimamente tampoco está teniendo ahí el acierto. Bueno, yo... Estuvo peor, ¿no?, de lo que está. Yo creo que Cassius ya está volviendo a ser el jugador que... Que es súper brillante, que era justo antes de enfermar, ¿no? Porque fue uno de los jugadores a los que más le afectó esto, junto con Mirutis o Jake, ¿no? Por poner un ejemplo. Y, bueno, estoy convencido de que... Y ellos lo saben, ¿no? El pecado será estar solo y no tirarla, no fallarla. No fallarla forma parte del juego. Y, ¿cómo está Cris, sobre todo? Porque, bueno, sabíamos que era una visión traumática y tal, pero, bueno, ¿está bien este tobillo dando a la lata, dando a la lata? Sí, pues eso ha ido bien, ha ido bien y ha entrenado con normalidad y yo espero que nos pueda ayudar ya más en los venidos partidos. Y, bueno, yo creo que lleva la respuesta implícita, ¿no?, son la pregunta. Son equipos de la zona noble de la liga por plantilla, presupuesto y todas esas cosas. ¿Y con todo eso que tienen, qué hacen especialmente bien? ¿O qué? Pues, bueno, pues un equipo que aprovecha bien las ventajas de estos jugadores, ¿no? Porque no solo a lo mejor los jugadores que son en más están jugando bien, sino que están jugando francamente bien prácticamente todos los miembros de la plantilla, ¿no? La polivalencia que tienen para ocupar diferentes puestos, la polivalencia que tienen para jugar con un equipo pequeño o con un equipo más grande. Es un equipo muy inteligente en la media pista, muy inteligente y esforzado, es un aspecto defensivo. ¿Vilutis tiene algo de algunos tipados? Si es un problema no sabría decirte el nombre científico o médico exacto, pero tiene que ver con los cartílagos de una de sus rodillas o el cartílogo de una de sus rodillas. Siempre se dice que la defensa sostiene la actitud, pero ¿eso no es el problema que está teniendo la actitud? No, la actitud no, yo creo que no, pero sí tenemos… Yo creo que el otro día, hombre, fundamentalmente, el partido se nos va por… Porque no las metemos, ¿no? En la balanza hay un… Bueno, pues un 3 de 14, me parece que es, ¿no? De dos jugadores que jugaron muchos minutos, que es definitivo, ¿no? Lógicamente, ya le he dado la explicación a Toño, yo no creo que sea un problema dejar de hacerlo, ¿no? Eso hay que seguir haciendo porque algún día entrarán. Entonces lo que tenemos que hacer es poner el foco en aquellas cosas defensivas, que también las hubo, que no hicimos tan bien. ¿Es un problema, entonces, no es un problema de contención, de contener atrás? ¿Es un problema de poder jugar a 90 puntos? No, en la verdad… Los equipos están jugando, tú coges los promedios de la Liga y se van casi 85 puntos, ¿no? Ese es el averaz de la Liga, de lo que anotan o lo que encajan, más o menos, no con diferencias, lógicamente, los equipos de la Liga Endesa. Entonces, aquello de los 70 puntos yo creo que se ha quedado un poco en el baúl de los recuerdos, ¿no? Eso ha desaparecido por la calidad de los jugadores, por el ritmo de juego. Entonces, tú lo que tienes es que minimizar aquellos puntos regalados, en teoría, ¿no? La primera canasta del partido, una pérdida en primera línea, nos cuesta una bandeja. Estamos hablando de un partido que se va a 6-7 puntos, es decir, está en tres canastas, pues es una canasta muy evitable, ¿no? Desde el punto de vista defensivo, bueno, pues en el balance defensivo podemos estar mejor de lo que estuvimos el otro día. Y luego hay circunstancias que son difíciles de parar, ¿no? Cuando jugadores con un potencial físico muy grande atacan a jugadores que están jugando lesionados o tocados, ¿no? Pues ahí hay unas ventajas que es muy complicado parar. No tiene que ver con la voluntad, tiene que ver con la capacidad. ¿En cuanto tú te has dado el ejemplo de que cuando quieres tapar la cabeza... Sí, tienen de todo y muy bueno, ¿no? Buenos bases, muy anotadores, tanto Dmitry Yevich como Basas. Luego, yo no sé en qué posición podría Pau Rivas, ¿no? Porque puede jugar de todo, de uno, de dos, con su experiencia y conocimiento, la temporada que está haciendo Xavi López, ¿no? Por poner un ejemplo, es que no me quiero dejar a nadie porque Tomic, se lo conocéis todos, Vlado sigue en su progresión como ya lo habíamos visto aquí, Morgan un año más, bueno, un equipo ya diseñado para otros objetivos diferentes a los nuestros. ¿Entonces qué es cuestión de cómo se le para en los sentidos? ¿De cada uno de esos uno por uno que a veces nos están costando... Bueno, pues claro, es ser capaces de minimizar el número de errores y en el aspecto ofensivo no perder el norte porque hayamos estado más o menos acertados, ¿no? Yo creo que ahora mismo el equipo ya sabe perfectamente a qué juega, cómo juega y lo que tiene que hacer contra cada defensa. Y seguir insistiendo, apoyando, dándoles confianza para que esas acciones las tomen e intentar mejorar y minimizar, lógicamente a cero no vamos a quedar, aquellas situaciones defensivas en las que somos más endebles. Y por ahí pasará todo, pero ya no de cara a la juventud, ¿no? Sino de cara al final de la liga. ¿Cómo establece el equipo en sus posibilidades? Porque después de lo que está sucediendo este año, el primer COVID, pues hace que el desnací en el año de PP, que no acaba nunca de arrancar, nunca de tener una buena noticia. Bueno, yo creo que el equipo tiene muy buenas noticias, ¿no? Y en el 50 aniversario estamos aquí y estábamos el otro día también con nuevas empresas que se incorporan al proyecto. Eso habla de la salud de Obradoiro, ¿no? Que es bueno. Pero sí es cierto que es una temporada compleja por todo esto que has dicho, ¿no? Las lesiones nos han hecho mucho daño desde el principio. Bueno, creo que hemos sido el equipo que ha sufrido de forma más agresiva la COVID, ¿no? Entonces, bueno, sabes que no soy una persona que se mire demasiado atrás todo el tiempo, ¿no? Intento mirar para adelante. Sí, lógicamente analizamos lo que ha pasado y cómo podemos mejorar, pero nuestra vista está puesta en el futuro, ¿no? Está puesta en que hoy ya ha entrenado Alberti, ayer también, y entonces hoy podrá entrenar Viru. Entonces, intento ver las buenas noticias que nos ayuden a que nuestro futuro sea mejor.